Aquella noche de amor De pasión que vivimos tú y yo Me conoces Amar de verdad Mentiras nada más Puras mentiras fue tu amor Sufrí tanto y lloré Cuando te marchaste de mí A pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte A pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte A pesar que te sigo queriendo Toma que toma que toma cerveza Toma que toma que toma Toma que toma que toma Toma que toma cerveza Toma que toma Toma que toma Toma que toma Cerveza Toma que toma Toma que toma Toma que toma Ahora Escucha A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer en que me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer en que me ha dejado Tomo para olvidar, como para olvidar Tomo para olvidar ese querer en que me hizo tanto amar Como para olvidar, como para olvidar Como para olvidar ese querer en que me hizo tanto amar A mi me llaman la borrachita porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado Tomo para olvidar, tomo para olvidar Tomo para olvidar a ese querer que me hizo tanto amar Tomo para olvidar, tomo para olvidar Tomo para olvidar a ese querer que me hizo tanto amar Ahora vamos todos a mover la colita Así, 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 así ¡Un caribeño! A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita La mueve el tiburón Si la mueve la ballena La mueve el cocodrilo Y la arzana que en la cerca También la mueve mi perro Para que le quede un hueso Y la mueve el pato donar Cuando se mira al espejo A mover la colita Al ritmo de esta canción Para que se vayan las venas Y se alegra el corazón A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Una manito aquí Una manito allá Moviendo la colita Así, así, así Con caribeños De Guadalupe Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo Que la mamá le dio un consejo Que el día que quiera casarse Que se case con un viejo Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Porque el viejo Si va a la calle Te trae guayaba Te trae manzana Cuando regresa Viene estrofiado Viene cansado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va a derrumbar No me trae nada A medianoche Viene borracho Como ese chancho Apenas llega Es levantando la colina 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 Oye nena Llegamos a Cuculandria No te metas con mi cuco Caribeño De Guadalupe Qué lindo es tu cuco Tan bello tu cuco Redondo y suavecito Qué lindo tu cuco Cuando te pones pantalón Y te toca por dentro Se me sale el corazón Y te quiero más Y más Y más Y más Y más No me caso de mirar Pero quisiera tocar Cucu Anjas menos amarita Yo quiero una toca Aita 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 Qué lindo tu cuco Cucu Bonito tu cuco Cucu Redondo y suavecito Responsable está tu cuco Cucu Oye China Me gusta tu cuco Rico tu cuco No te metas con mi cuco Que te doy una cachetada No te metas con mi cuco No te metas con mi cuco Yo sé que tienes tu mujer Cucu Así que deja mi cuco Cucu Si me pongo pantalones Cucu Y me golpeo detrás Cucu Nunca faltan los milones Cucu Como tú y los demás Cucu No me caso de mirar Cucu Pero quisiera tocar Cucu Anjas menos amarita Yo quiero una tucuita Yo quiero una tucuita Y vuelve El grupo cinco De Montsefú Amor Te has marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Como no vale nada Amor Te has marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Como no vale nada Te lo que piensas Que yo voy a sufrir Que yo voy a llorar Al estar sin ti Te lo que piensas Que yo voy a sufrir Que yo voy a llorar Al estar sin ti Te marchaste sin mi amor Destrozando mi cariño Que no vuelvas a buscarme Tu amor no vale nada Te marchaste sin mi amor Destrozando mi cariño Que no vuelvas a buscarme Tu amor no vale nada Te marchaste sin mi amor Destrozando mi cariño Que no vuelvas a buscarme Tu amor no vale nada Te marchaste sin mi amor Destrozando mi cariño Que no vuelvas a buscarme Tu amor no vale nada Grupo cinco Go, go, go Y las palmas, palmas arriba Y las palmas, palmas que suenen Y las palmas, palmas arriba Y las palmas, palmas que suenen Y las palmas, 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 palmas Y las 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 palmas, palmas, palmas La apareció en mi ventana, la acogí con mucho amor Pasaba a vuelo, era un año, me sentí su contento Ya era mía, ya era mía Todos días miraba de ella, no digándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelos se marchó Tenía dueño, tenía dueño ¡Ay qué dolor! 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 ¡Nuevo día 10! 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 Y hasta que Dios, hasta que Dios me permita estar a tu lado Y otra vez para ti, con amor, mi peragilar, Soboladrín Te prometido, que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Como herido, así me dejas Sabiendo que mañana, irás con otro Al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé, que es a mí, a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo, conociste el amor Solo Dios, podrá alejarte de ti Amor Que Dios te aleje de mí, a donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Soñar El amor Y la felicidad En cuanto llegan En cuanto llegan En la casa En la casa de Don José Y la felicidad Y la felicidad Una noche me carañaba en la casa de Don José Don José Una noche me carañaba en la casa de Don José Don José era un hombre, un hombre de buena fe Don José era un hombre, un hombre de buena fe El amor ¡Ay débeloble! En la casa de los bosques 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 En la casa de los bosques